¡Suscríbete! Digo a cuero, voy para mañana De alto centro, voy para Marcané Digo a cuero, voy para mañana El cariño que deseo No te lo puedo negar Se me sale la babita Yo no lo puedo evitar Cuando Juan y Caen En el mar tenía la arena Como sacudiría A chancha le daba pena Digo a cuero, voy para Marcané Digo a cuero, voy para mañana 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 Digo a cuero, voy para Marcané Digo a cuero, voy para mañana 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 Digo a cuero, voy para mañana